Hoy quiero hablarles sobre la templanza, una de las cuatro virtudes estoicas. La templanza se refiere a la capacidad de realizar acciones con moderación. Érase una vez un rey que convocó a los sabios de su corte y les dijo, he encargado crear un hermoso anillo con un diamante a uno de los mejores orfebres de la zona. Quiero ocultar dentro del anillo algunas palabras que puedan ayudarme en momentos difíciles, un mensaje al que pueda recurrir en momentos de total desesperación. Debe ser tan pequeño que quepa debajo del diamante de mi anillo. Los sabios, grandes eruditos que podrían haber escrito extensos tratados, se esforzaron por crear un mensaje que contuviera sólo unas pocas palabras y que cupiera debajo del diamante del anillo. Sin embargo, tras muchas horas de búsqueda en sus libros de filosofía, no encontraron nada que se ajustara a los deseos del rey. El rey contaba con un sirviente muy querido, quien había sido también el sirviente de su padre y lo había cuidado cuando su madre falleció. Este hombre, tratado como parte de la familia y respetado por todos, fue consultado por el rey. Aunque no era un sabio, erudito o académico, el sirviente afirmó conocer el mensaje que el rey buscaba. Sorprendido, el rey le preguntó cómo lo sabía. El sirviente respondió, En una ocasión, me encontré con un maestro que era invitado de tu padre. Cuando este maestro se marchó, lo acompañé hasta la puerta para despedirlo. Como gesto de agradecimiento, me entregó un mensaje en un pequeño papel. El anciano escribió el mensaje en ese momento, lo dobló y se lo entregó al rey con la advertencia de no leerlo, sino de guardarlo en el anillo. Pasado un tiempo, el país del rey fue invadido y su reino se vio amenazado. Mientras huía a caballo para salvar su vida, perseguido por sus enemigos, el rey se encontró en una situación límite. Se vio acorralado en un lugar donde el camino se acababa, enfrentándose a un precipicio y un profundo valle. Caer por el precipicio sería fatal y tampoco podía retroceder, ya que el enemigo bloqueaba su camino. Podía escuchar los caballos, las voces y la proximidad de sus perseguidores. En ese momento, recordó el anillo y sacó el papel que contenía el mensaje. Al leerlo, encontró unas palabras tremendamente valiosas para aquel momento de desesperación. Esto también pasará. De repente, una gran calma lo invadió. El silencio reinó a su alrededor. Los enemigos que lo perseguían parecían haberse perdido en el bosque o haber tomado un camino equivocado. Lo cierto es que el rey se vio rodeado de un inmenso silencio. Profundamente agradecido con el sirviente y el maestro desconocido, el rey dobló nuevamente el papel y lo guardó en el anillo. Reunió nuevamente a su ejército y reconquistó su reino. En el día de la victoria, la ciudad se llenó de celebraciones con música y baile, y el rey se sentía orgulloso de sí mismo. En ese momento, el anciano que lo había acompañado le dijo, Apreciado rey, ha llegado el momento de que leas nuevamente el mensaje del anillo. Sorprendido, el rey preguntó qué significaba esto. El anciano respondió, Ahora estás viviendo una situación de euforia y alegría. Las personas celebran tu retorno y hemos vencido al enemigo. Pero debes entender que este mensaje no solo es para situaciones desesperadas, sino también para momentos placenteros. No solo es para cuando te sientes derrotado, sino también cuando te sientes victorioso. No solo es para cuando eres el último, sino también cuando eres el primero. El rey abrió el anillo y leyó el mensaje, esto también pasará. Nuevamente, experimentó la misma paz y silencio en medio de la multitud que celebraba y bailaba. El orgullo y el ego habían desaparecido. El rey pudo comprender plenamente el mensaje, Lo malo es tan transitorio como lo bueno. Ningún acontecimiento ni emoción son permanentes, así como el día y la noche se suceden.